Esto empieza, esto empieza ¡Vamos por más! Pikachu, Pikachu, Pikachu ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Dale, Pactredo, Pikachu! ¡Pikachu! 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 ¡Dale, dos, dos! Voy a generar un síndrome del túnel carpeano Si sigo así Y me gusta eso, me gusta eso Vamos, vamos pa'lante, vamos Vamos por más Vamos a por más Tenemos que ir Si llegamos a los 40 suscriptores nos vamos a ir al demonio Definitivamente nos vamos a ir al demonio